Levanta su mano y diga Dios me llamó para algo grande No importa lo que tu haces, lo que importa es la excelencia que tu tienes en lo que haces Porque donde hay excelencia la grandeza se manifiesta Grite fuerte donde hay excelencia grandeza Diga donde hay excelencia grandeza le sigue Oh una lluvia grande se oye dígalo fuerte una lluvia grande se oye Diga no la he visto, no la he visto pero estoy oyendo que algo grande está viniendo a mi ciudad Estoy sintiendo que algo poderoso viene sobre los Estados Unidos de América Estoy sintiendo que algo poderoso viene sobre Nueva York Algo grande viene sobre California Algo grande viene sobre Las Vegas Algo grande viene sobre Texas Algo grande viene sobre la tierra Grite fuerte una lluvia grande se oye Grítelo una lluvia grande se oye Ahora usted tiene que entender que lluvia, 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 lluvia Lluvia nunca es buena noticia cuando tu tienes el espíritu del turista La lluvia nunca es buena noticia para un turista Lluvia nunca es buena noticia para alguien que tiene planes de ir a la playa Lluvia nunca es buena noticia para alguien que ha planeado ir con su familia a un picnic y a la piscina Lluvia nunca es buena noticia Pero cuando tu eres sembrador Lluvia es la mejor noticia Cuando tu eres alguien que vive sembrando Cuando eres alguien que vive dando Cuando eres alguien que vive pactando Cuando eres alguien que vive entregando Lluvia es la mejor noticia que te pueden dar Porque cuando alguien vive sembrando Lo que más necesita es lluvia ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los que pactan? ¿Dónde están los que siembran? Porque cuando tu eres un hombre y una mujer sembradora Lluvia, lluvia, grite lluvia Vamos yo quiero que usted entienda hoy que lluvia, lluvia es para los sembradores ¿Dónde están los sembradores? Vamos aplaudan si usted es sembrador Abraza al que está a su lado Vamos abrácelo Dígale lluvia es buena noticia Dígale lluvia es buena noticia Lluvia es buena noticia Vamos yo te voy a dar por los próximos 30 segundos Te voy a dar unos segundos porque voy a desatar una palabra de lluvia Una palabra de lluvia, una palabra de lluvia Necesito un baterismo guitarrista Solo 30 segundos Padre Esto se desató por el Espíritu Póngase de pie por 30 segundos Yo profetizo que toda ofrenda Padre Que se empiece a entregar ahora Yo profetizo en estos próximos 30 segundos Una lluvia del Espíritu sobrenatural Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Rápido, 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 rápido Padre yo declaro que en estos próximos días Viene una lluvia sobre tu iglesia Viene una lluvia sobre tu familia Viene una lluvia sobre tu estado Vamos ahí donde tú estás Comienza Yo sé que pasaste Pero por los próximos 30 segundos Yo profetizo Que una lluvia grande se oye Tienes 20 segundos 20 segundos 15 Le estoy hablando a los sobradores ¿Dónde están los sobradores? Grite una lluvia grande se oye Grite una lluvia grande se oye Grite una lluvia grande se oye Algo grande Algo grande Algo grande Vamos aplaude a Dios porque algo grande Grande, 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 grande Grande, 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 grande Dice grande Esto es fuego Dice la escritura Que mientras Elías estaba orando Pasó lo que pasó recién Son momentos donde se abren ventanas Y algo cae Eso se llama darle al Espíritu Santo Derecho a interrumpir mensajes La otra vez que vemos la palabra que cayó Fue cuando Pedro está predicando en la casa de Cornelio Y Cornelio está escuchando la palabra Y Pedro está predicando lindo Y de repente dice Cayó El Espíritu Santo ¿Cuántos han sentido en estos últimos años En medio de Han visto gran oposición Han visto grandes luchas Han visto grande persecución Pero a la misma vez Siguen sintiendo el ruido de una gran lluvia Nosotros creemos que el profeta está hecho para hablar El profeta es un cero a la izquierda Cuando deja de oír Y la única razón por que un profeta Califica legalmente para ser profeta Es porque oyó algo El profeta se vuelve un cero a la izquierda Cuando solamente habla sin haber oído nada Por eso aquí a Elías Elías no dice Que él vio una gran lluvia Una gran lluvia Se oye Porque el profeta Lo único que le da legalidad para hablar un día Es lo que oyó Por eso los seminarios que enseñan a predicar Te ponen una mala base Porque tú vas a los seminarios Para aprender sobre hermenéutica Para aprender los términos etimológicos Para aprender lo que es elocuencia Para aprender lo que es oratoria Te enseñan a hablar Pero nunca te enseñaron a oír La voz del Espíritu Santo Yo no sé si puedes sentir que sobre Nevada Algo Grande No sé si se puede escuchar que sobre Texas Algo Grande Yo no sé si puede escuchar Que sobre Kansas Algo Grite grande Yo no sé si puede escuchar Que sobre California Algo No sé si puede escuchar Que sobre Nueva York Algo Grande Siguiente Yo no sé si puede escuchar Que sobre Florida Algo Grande Yo no sé si puede oír Que sobre Chicago Algo Grande Oh grite Algo Grande Sobre Luciana Algo Grande En medio de los huracanes En medio de terremotos En medio de atentados terroristas Que nunca las noticias Tengan más poder en tus oídos Que lo que Dios te dijo un día Dios está embarazando tu vientre de algo en esta hora Algo Sobreanastural Se está gestando en este lugar Porque aunque el latinoamericano ha sido perseguido en esta tierra por este último tiempo La razón por qué se ha levantado tanta ira, tanta rabia, tanta persecución contra el latinoamericano Es porque en estos días el pueblo latino va a jugar un papel determinante en el avivamiento más grande de los Estados Unidos Porque hay una oración poderosa Que é la oración poderosa Que es lo que Joseph Lo que la no Conecto Se está S Gracias.